licenciada que nos puede comentar sobre la resolución que hizo la sala de mayorías o seguirán sus bienes embargados qué opina licenciada usted se compromete a mostrar los libros contables de las empresas que usted tiene para demostrar la legalidad de las propiedades el trípode el trípode el trípode licenciada corren, corren, corren valdetti licenciada nos puede comentar valdetti licenciada solo dejen los pasaron, dejen todos pasaron licenciada nos puede comentar respecto a la resolución de la sala de mayor riesgo valdetti, coméntenos qué opinas sobre el embargo de sus bienes también a su esposo le margaron sus bienes licenciada, el ministerio público tiene indígenas de presión de origen ilícito qué opinas sobre eso valdetti háblenos valdetti 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 porque no nos quiere hablar porque no dio la cara para presentar la renuncia vamos a contar ah 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 ah